¿El qué? El tanque, estoy disparando Si lo veis pinear me lo... bueno, más o menos estaba por aquí Y viene otro más por allí Gente en la tintera, gente en la tintera ¿Cómo, cómo? Una granada que me he comido como... vamos ¿Habéis dicho satchel? No, gente, gente en la tintera Vale Vamos, que esto es nuestro Una pi fuera Puma, marca Baker Hostia puta, me cruza con él Mira, estamos capturando y recuperando un poco No jodas Capturamos, capturamos, ser Vaya Vale, vale Nos tiran bombardeo, ¿no? No Ha chido un chuso, chusto muete Cuidado, vuelve, quiero que te he tirado una granada Quiero puente aéreo Ah, nos mata, chavo Vale, Arky creo que ha limpiado eso En realidad Buenísimo Buenísimo Pero bueno, joder puta Hay un airhead que si sabe bien Vale ¿Ve? ¿Me disparan? ¿Me disparan y no he puesto pila? Me disparan a mí Vale Si tienes para montarlo rápido yo diré que sí Si tienes para montarlo rápido yo diré que sí Si tienes para montarlo rápido yo diré que sí Voy a intentar poner obvía aquí en el maizal Voy a intentar poner obvía aquí en el maizal Sí, yo voy a soltar Yo paso ya el ataque Yo ahora voy, eh No tarde Vale, suéltalo Esto está asegurado, eh Está lleno de alambradas Estoy en punto Estoy en punto Tenemos infanterías por ahí, eh Mucho ojo Creo que tenemos red Están disparando, no sé Sí, desde... Desde... Desde aquí Infantería, eh Joder, de todos los lados Ahí hay uno Fuera MG Viene un tanque 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 en reda ¿Qué me de coño? Me está disparando en una pipa, tío En sí, patito Cabrones, no me disparéis Joder, aquí hay... Hay un cerdo Vuelve, creo que en tu casa Pero tío, ¿ha puesto el Gary de... ¿Dónde está la peña, tío? Bueno, que el cojón morre Sí, pero vamos, eh La verdad, qué risa es Está sopetado No, no lo pillamos No, no lo pillamos Me cago en el puto Vuelve La lancha No vamos en la... No me... No me hagáis cuotes, tío Que me pongo a ver películas Me cago en Dios No sé... No sé lo que estoy haciendo Pero voy con un camión directo al punto Ya no ¡Ya ha muerto! De Spartos me ha muerto Está justo al lado Por aquí, por aquí, por aquí Al otro lado Cerquita Me está apuntando Muerto Pero ya sabes que estamos por aquí Y a avanzar Me ha cargado uno Ah, vale, vale ¡Garry! 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 Quítalo, quítalo, quítalo Inde, eh Inde, eh A ver Yo no soy tan pro como vosotros Así que por ayudar Por aquí había un pavo, eh Por aquí había un pavo, eh Por aquí había un pavo Por aquí había un pavo Mucero, ojo Vale, vale, vale El tanque ligero Quitando Gary de red Actualizada, marca Tengo un tío aquí Actualizado una vez más Muerto Mucero, esto está petado de velocidad Adelante mío, adelante mío, adelante mío Que me ha pillado con la granada en la mano Me cago en la pelo Que está ahí, por ahí, por ahí, por ahí Muerto Buena Muerto Gracias Mías Me disparen desde el Trigal Hay algo en el Trigal Tienes que tener un OPI Porque ese tío me ha disparado Al salir de su OPI Ese no sabe que estaba aquí Que me pica Ay, ay Saliendo gente de ahí Madre, madre, madre ¿Dónde está ese MG? MG barriando el Trigal, eh Puta MG, tío Este palo me cubrirá Ya tendrás que recargar, hijo puta No encuentro el MG, me carga a cuatro Cinco Seis Siete La tenía, la tenía, la puta MG, la tenía Ay, qué putada Mi hermana, mi hermana Estoy en el punto Qué guapo, mi hermana Estoy en el punto No, ese tanque no tiene pinta nuestro No, ese tanque no tiene pinta nuestro Será un Puma Es nuestro, es nuestro Venga, es nuestro O que haga algo Que te insulta algo ¡Hijo de puta! El médico Médico C, hijos de puta Médico C, hijos de puta Médico C, hijos de puta Sí Tengo un Lug ¿Este por ahí? No tengo munición Muerto Coño Tiene que haber algo por ahí, creo No sé qué coño Me ha venido por ahí Vale No No Ah, no Tengo invitación a la 200 No, no Esto es de la 250 No es de la 500 Ya, ya, ya Por favor Voy ya, pipa Necesito apoyo No sé No sé el killstreak que me he hecho Pero Estaba mirando a ver si había un yo Me han invitado el de la 250 El de la 500 No te lo habían Ah, me han matado Eh, racha de abatidos 15 Ha, 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 ha